Traigo uno que otro chisme que seguramente tú ya lo sabes, pero pues vamos aquí a comentar Oigan, que le hackearon los canales de YouTube oficiales a la Starship Entertainment Los canales de las Monsta X, de las Ivy Yo les decía Ivy, pero ustedes en un live me dijeron ¡Ay que no se dice Ivy! ¡Que se dice Ivy! ¡Que se dice Ivy! El canal de las Ivy, de los Kravity Y que el hacker le mandó un correo a la Starship Entertainment como diciéndole Oye comadre, pues si quieres recuperar los canales de tus grupos, pues yo te los voy a andar entregando Nada más que eso sí, cállate con las marmajas, cállate con los dineros Y que supuestamente el hacker le, ahora sí que pidió bajo sus condiciones Entregar los canales de los grupos de Starship Entertainment Todos los videos de los grupos estaban en privado, le cambiaron el nombre a los canales Bueno, el señor hizo un despapalle en los canales de la Starship Entertainment Los fandoms obviamente pegaron el grito en el cielo porque ya hasta se hablaba A través de los grandes foros de la internet que supuestamente La Starship Entertainment no iba a lograr recuperar los canales de sus grupos Y que iban a hacer nuevos canales Había solución, sí, pero dentro de esa solución pudieron haberse perdido Las vistas acumuladas de los videos musicales de los grupos de la Starship Entertainment Pero resulta que al final de cuentas Starship Entertainment sí salió a dar un comunicado en el que dijo Oigan, pues sí, nos hackearon, figúrate tú Y resulta que pues el fulano nos está pidiendo Una serie de condiciones muy específicas para poder negociar El regreso de los canales Mucha gente dentro de la internet coreana Especulaba que pues estaba pidiendo las grandes cantidades de dinero Al final de cuentas parece ser que todo ya se solucionó Porque poco a poco los canales ya están regresando a la normalidad Oye, y pasando a otra cosa mariposa Los RISE Este grupo rookie masculino de SM Entertainment Que le ha estado oyendo muy bien a los RISE Pues resulta que la señora SM Entertainment A través de las cuentas oficiales de Instagram Tanto de RISE como de la agencia Anunció el lanzamiento de la Lightstick oficial del grupo Que está planeada para el mes de abril Hasta ahí todo bien A mí me gustó la Lightstick Porque la silueta me da a entender que es una Lightstick Fresca, novedosa No es una Lightstick que se encasilla en el modelo estándar Que últimamente ha reinado la K-Pop Que es una bola con algo adentro No Esta Lightstick promete ser pues una figura diferente Además que se sale del concepto de las Lightstick de SM Entertainment Pero desde ESPA Las Lightstick de SM Entertainment Como que ya le empezó a meter coco Como que ya le cambió el diseño Y entonces parece ser que con la Lightstick de RISE Van a seguir esa línea de diseño Como que no tengan una forma Como que no parezcan todas hechas con el mismo molde Pero pues figúrate tú Que la gente de allá de Corea Que los internautas dijeron Ay como que eso ya lo hemos visto Como que esto huele un poco a plagio Pues traca comadre Que la Lightstick de los Epic High Que se reveló durante 2023 Es muy similar O más bien la Lightstick de los RISE Es muy similar a la Lightstick de los Epic High Y que se le van con todas mis comadres de RISE en sus redes sociales Acusándolos de plagio Que falta de creatividad Como si los RISE Hubieran elegido el diseño Como si ellos se hubieran sentado en Photoshop A hacer el diseño de la Lightstick Yo no sé por qué se fueron A atacar a los integrantes de RISE Cuando evidentemente Ellos no la mandaron a hacer Ellos no tienen la fábrica de Lightstick Y ellos no van a hacer la Lightstick El tema de la Lightstick Es una decisión Es un proyecto Pues meramente de la agencia De el equipo encargado Del marketing De toda esta parte De hacer merchandising De los grupos Entonces relájense un chingo también Si quieren reclamarle Y si quieren despelucar a alguien Que sea a la SMTM A mis comadres de RISE No Porque ellos Nada tienen que ver ahí Ellos no fueron Y dijeron Ay lo queremos así Seguramente se les pidió Su opinión Pero por mero compromiso Porque ya sabemos Cómo funciona la K-Pop Paréntesis Si es muy parecida Comadre La verdad Lo que sea de cada quien Manita Yo no te voy a venir a mentir Si se parece la silueta Si te recuerda A la Lightstick De los EPIHYPES En vez de tener alzado Este dedo Tienen alzado El dedo de en medio Pero esa no fue La única polémica Alrededor de la Lightstick De los RISE Porque resulta Que esta señal En Japón Aparentemente Es una ofensa Me parece Bastante curioso Quien soy yo Para cuestionar Los modismos Y el lenguaje De un país Pero resulta Que entonces El público de Japón Que además Es un público Bastante fuerte Y en el caso de RISE Es un público Y es un mercado Bastante grande Porque los RISE Han estado Promocionando Fuertemente Y muy activos Dentro del mercado Nippon Mucha gente Dentro de las redes sociales TikTok Instagram Twitter Empezaron a decir Ay pues si a la gente De Japón No le gusta Pues que no lo compren Los japoneses No hace falta No si hace falta Comadre Si hace falta Porque resulta Que el segundo mercado Más grande Para RISE Es Japón El primero es Corea Las latinas Todavía no somos Un mercado Suficientemente Influyente Dentro de la carrera De RISE Ahorita se están Enfocando mucho En Asia Corea Y Japón Entonces Por lo tanto Pues la verdad Es que lo que opina El público de Japón Si va a influir En las decisiones Que vaya a tomar SM2TM Para la merchandising Y para las promociones De RISE Porque pues ahí está El billuyo Ahí están los dineros Comadre Ahí está el ahorro De la SM2TM Dice tu tía Ahí están las finanzas Deshicieron a los RISE Pero traca Comadre Que la SM2TM Ni tarda Ni perezosa Como vio mi comadre Que se le estaba cayendo El changarro Luego Luego Eliminó Las fotografías Que ya había subido Las Las publicaciones Que hizo en el Instagram Traca Que las elimina La señora dijo Ay no Aquí Más vale aquí corrió Que aquí quedó La señora dijo No A mí no me van a venir A tumbar el evento Si este Ay Porque hay crisis En el K-pop Eso no sé si tú lo sepas Pero ya te lo voy a contar Hay crisis En el K-pop De dineros Porque pues las ventas Para las grandes agencias No están Yendo como lo esperaban Para este 2024 Principalmente En el tema De los álbumes La venta de los álbumes Este año Ha caído Drásticamente Para el K-pop Y entonces Las agencias Están bastante tensas Bastante preocupadas Pues de a dónde Ahora van a sacar dinero De dónde van a explotar A los fans De por sí La crisis económica Está fuertísima Y el K-pop Ha empezado A resentir El K-pop Ya empezó A tener Sus primeros Baches Ahí dentro De las finanzas Porque pues ya se dieron cuenta Que este año Las fanáticas Dijimos Ay pues este año No vamos a comprar Tantos álbumes Y es que la verdad Ay como tu tía La YG Ay no esa señora Espera te verás Porque justamente Ahorita regreso Al tema de Rise Ya sabes que yo Empiezo Pero mira Como he ido de media A meter tema Porque hablando de álbumes Pues que no Las Baby Monster Van a sacar Su primer mini álbum Creo que es Muy bonito Bueno no lo he visto Pero La tipografía Y los colores Que está utilizando YG Entertainment Me llaman mucho La atención Porque es un rojo Con blanco Que se ve Bastante limpio Bastante Como que Con ganas de comprarlo No lo compré Porque pues no hay dineros Pero donde crees Tu tía Siete versiones Diferentes Una versión Para cada una De las integrantes Y la versión Del grupo Creo Ay no Ya como la señora Vio que le funcionó Con las negros rosas Sacar versión Por cada integrante Pero lo más sorprendente Es que están vendiendo Y la versión Que ya está agotadísima Es la de chiquita Esa es la versión Que más está vendiendo Ahora sí que como Pan caliente Como torta de tamal Yo sí quisiese Hermana Pero la verdad es que No sé si mis comadres De Popseul Ahora nos vayan a querer Patrocinar A las Baby Monster Que estaría genial Regresando Al tema de SM Entertainment Pues como tu tía Se dio cuenta Que la opinión Pública Pues no estaba Muy contenta Con esto De la nueva Lightstick De los RISE Eliminó Las publicaciones Y en su lugar Puso una nueva imagen En donde Decía La Lightstick Próximamente A revelar Como diciendo Próximamente Se van a revelar Más detalles De la Lightstick Oficial De los RISE Esto Este pequeño gesto Que tú dirás Ay pues bueno Pues la SM Entertainment Lo hizo Pues para que ya No se siga hablando Para enmendar su error Eso no tiene nada De especial Pues fíjate tú Que si Tiene mucho de especial Porque este pequeño gesto De haber hecho caso Inmediatamente Y bajar todo Le ha valido Comentarios Muy positivos A SM Entertainment Acerca del cuidado De los RISE Que si bien Es algo que se le ha Estado cuestionando A todas las agencias No únicamente A mi comadre Pero ya ves que El tema de cuidar A sus grupos A sus integrantes De los ataques De los internautas Es algo que Los fans están Pero mira Un ojo al gato Y el otro al garabato Decía mi abuela Todo esto Le valió Comentarios muy positivos A SM Entertainment Justamente Hablando de que SM está aprendiendo A abordar Este tipo de polémicas Para proteger A sus grupos Y entonces Los internautas Empezaron A reunirse En un popular Foro De allá De las Coreas En la internet ¿Tú qué opinas De todo esto? ¿Crees que se hizo Polémica Nada más Porque sí? ¿O crees tú Que fue Un acierto En esta decisión Que tomó La agencia Rosa De allá De Corea? Y justamente Hablando de mi comadre La SM Entertainment Pues que se le van a ir Dos grandes Dos grandes Dos iconos Dos artistas Muy importantes De su catálogo Se le está yendo A la SM Entertainment El timing De SHINee Y ONU De SHINee Resulta que los medios De comunicación De allá de Corea Esta semana Empezaron a hablar De que timing Y ONU De SHINee Están recibiendo Ofertas Por parte De otras agencias Para que Se unan A estas agencias Luego De que El contrato Que tienen Con SM Entertainment Está próximo A finalizar Y que supuestamente Luego de Varias Y extensas Pláticas Con la agencia O sea Con SM Pues al parecer Estos dos integrantes De SHINee No llegaron A un acuerdo Para la renovación De la contrata Por una parte Está bien Porque yo no he visto Que la SM Le eche ganas Con estos dos En general Siento que La SM Últimamente Me abandonó Bien felicísimo A mi SHINee Hermosos precios Pero Viéndolo Desde el punto De vista De SM Entertainment Hermana Lo estás haciendo Muy mal Porque se te está yendo Todo Lo icónico De ti Te estás quedando Yo Me siento Muy tradicionada Yo como Señora de la Old school Me siento Muy tradicionada Porque estos Artistas Tan icónicos Se te está yendo Gran talento Comadre Y al parecer Pues todo apunta A que Por lo menos Timing Si se va a ir De SM Entertainment Porque los medios De comunicación De allá de Corea Han informado Que Timing Se encuentra En grandes Pláticas Y bastante Positivas Con Big Planet Maid Que es la agencia Que se encarga Del manejo De las Bibis Y que aparentemente Pues como que Pretende Fichar con Esta agencia Mientras que En el caso De ONU Aunque no se ha Hablado en Específico De una agencia Se sabe Que ha recibido Varias ofertas Mientras tanto La SM Metric Jemen A través De un comunicado Reveló Que está Al tanto De todo esto Que está pasando O sea Para ella No es un secreto Lo que si recalcó Es que Metric Jemen Fueron dos puntos En este comunicado Que las pláticas Con Mino Y con K Van avanzando Positivamente Mientras Que las promociones De SHINee Siguen según lo planeado No hay cambio Mientras tanto Timing Ha dado un paso Al frente A hablar acerca De toda esta situación Y a través De la plataforma Que tienen Con SM Metric Jemen Que es Bubble Dio a conocer Un mensaje En el que Pues básicamente Ya confirmó Que no renovó Contrato Con SM Metric Jemen Aún no ha dicho Con qué agencia Se va a ir Pero si Ha revelado Que se encuentra Evaluando Varias de las opciones Que tiene Oye Y pues hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Todavía hay más chisme Que te quiero contar Pero ya lo vamos a dejar Para otro videito Porque voy a despertar A los vecinos Deja tú a los vecinos A los espíritus De la montaña Al rato Donde me den Un sacudidón Donde se me sube El muerto A ver que voy a hacer Además mi nobu Ya está durmiendo Aquí Entonces Pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Que bárbaro Que va a pensar la vecina Las dos de la madrugada Y esta señora Grave y grave Como si fuera Las doce del